Música Y que tal amigos y amigos como están todos señores bienvenidos en Skyrim Una serie dedicada para las señoritas suscritas del canal Y obviamente también para nosotros porque es estilo medieval muy padre Y bueno nos quedamos en esta parte la última vez Que supongo que hay que entrar a esta ciudad Pero, 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 creo que hay que pasarnos de aquel lado No sé, porque por aquí no creo A ver si no hay un puto tiburón o algo peor Esto ya es como el mar O sea en que me voy a cambiar de armadura Porque eso de traer esta armadura luego todos te odian No sé si sea por eso O que pedo, pero igual me la voy a cambiar Me voy a pasar algo culero Así que pues Los gritos Elocuencia El escudo Los guantaletes El yelmo No quiero nada de pendejadas Súbete No me acuerdo como entré aquí la otra vez, pero bueno Oh ¿Qué pasa aquí? A ver soledad Me parece una mina Se pueden usar para combinar ingredientes y preparar otras pociones mortíferas Ok Bueno que es hasta acá, pero déjame ver Frechas orcas Frechas este Nanas ¿No? No es cierto Oh, ya entré Entré como si nada Genial Vale Dicen que Ulfric Capa de la Tormenta asesinó al Rey Supremo solo con su voz Lo hizo pedazos con solo gritarle Entonces también sabe Uh, eso va a estar cabrón, eh Pues vaya guardia de la puerta Alguien que valga por Skyrim como tú A ver, es por aquí No sé si es aquí la otra vez No, que no lo sé Vale, vamos pa' acá Luego aquí pa' dónde? ¿Es pa' allá? Parece que siempre hay algo más Ah, es este güey ¿Qué necesitas? ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace El trato es este Yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la embajada para ti Ni se te ocurra llevar nada encima Los Thalmor se toman la seguridad muy en serio Ok Dame todo lo que te sea indispensable Y me aseguraré de colarlo en la embajada El resto queda en tus manos ¿Indispensable? Un momento, primero tengo que conseguir unas cosas ¿Qué tipo de cosas? ¿Y a mí me lo preguntas? Él prometió que enviaba a alguien que sabía lo que se hacía Ah, chale Si realmente quieres salir con vida Yo me llevaría a todo lo necesario Para moverme silenciosamente Y matar rápidamente Changos, banda Esto va a estar difícil Un momento Primero tengo que conseguir las cosas Ay, ¿saben qué? Ya la verdad Muy bien Colaré esto en la embajada por ti He de irme No te preocupes Nos encontraremos en la fiesta Oh, es que Oh, es que esta misión yo la hice Lo pendejo Y por eso mismo Ay, qué mamada Esto me voy a llevar un chingo de flechas nórdicas Todas, papá Todas Porque hay que matar a esos culeros Cuando jugué a esta misión Yo no le di las cosas Iba sin nada Imagínense cómo me costó Esta misión la pasé yo en tres horas Y no es broma Es en serio Esto también Mi espada Ok, es lo que lleva, ¿no? El atuendo Este también Anillo de destreza Manuel menor Es que este es para robar ¿Y saben qué hay que robar? Aquí está bien cabrón Me podría llevar armadura ¿Cómo ven? A ver, me llevo la armadura élfica A ver, ¿qué pedo? ¿No? Pociones Claro que sí Las pinches pociones Aguante Restaurar salud Nada más donde se lleven mis cosas El cabrón Y no me las regrese Va a estar cabronsísimo Brebaje Porción de corrección menor Todas Es que esta misión Está pero pesadita O sea, no es tontería neta En serio Está bien cabrona Bueno, ya con eso, ¿no? Pergaminos No Oigan, a ver Es que los pinches pergaminos Tengo un putero ¿Vean? No los he utilizado Armonía Los criaturas Personajes En el nivel 12 No Calma No lucharán Súculo guardián Furia ¿Qué es esto? Personas de el 4 Oh, ¿qué es esto? No Hysteria Cuirón del combate Llamada a las armas Cuirón del combate Salud No me parece Con el liso Tormenta de fuego Y ventisca ¿Puntos de daño a la escorcha? Uy, está buenísimo Pero no Ingredientes, comida, llaves Varios Traigo las pinches escamas Qué pendejada ¿Ya? Me estaba hablando Pero vieron No se escuchó Papá, dice que no veré más a Rockville Pero no me dice No quiero saber quién es Rockville Adiós Bueno, déjenme checar Con este tipo Se te da la bienvenida A el Skiver travieso ¿What? Bueno, resulta que de chico Tuve un Skiver como mascota Que era muy revoltoso Por aquel entonces Eran más pequeños ¿Estás enterado de algún rumor? Ok ¿Qué tiene a la vez? ¿En serio? No más Gracias No, no, no Se ven que sí Déjenme checar algo Los ingredientes Nah, ahí no tiene nada, güey Vámonos ¿Qué jodido? Un reptiliano, miren No tengo nada que discutir contigo Lárgate Ay, cálmate, pinche mamón Mucho mono mamón ¿Para afuera ahora? Guardia de Soledad ¿Eh? Estaba bailando el Michael Jackson ¿Vieron? Ja, ja Qué bonito, güey El chile Qué bonito está este pedo Está cantando Sala del príncipe de Daedra De la locura Es profundamente Atento a los cielos, caminante No mames ¿Otro dragón? Espérenme Y... No tienen los establos Puta ¿Qué pedo, güey? Oh, oh ¿Sí se llevó mis armas? Sí, güey Bueno, gracias a Dios Traigo otra pinche arma Porque si no Hubiera estado Cañón Cuando jugué esta misión Banda Iba yo saliendo de noche Y me metieron una putiza Como cinco pinches Tu trabajo consiste en colarte En la fiesta Sin que te detecten Como espía Yo me ocuparé del resto Ok Ok Este... ¿Qué les iba diciendo? Me atacaron unos pinches lobos Y me metieron una madrisa Aquí en este camino Pero madrisa No tonterías, eh Cura sabrosura Mocos Dije que ya me voy a dar un putas Oli ¿Tienes algún asunto en los establos? Sí, ya tengo un asunto en los establos ¿Por qué? Le has proporcionado a Malbor Lo que necesita Para introducirse en la embajada ¿Sí? Bien Tengo tu invitación Pero los guardias Solo te dejarán pasar Si se creen Que te han invitado Lo que significa Que debes interpretar Bien tu papel Y no llevar armas Toma Ponte esto ¿Es en serio? Cuando tengas todo a punto Vigilaré el resto de tu equipo Hasta que vuelvas Todo de gala Si no te quedarás Con lo que Malbor Haya ido a buscar Y con lo que puedas coger Del interior Ok A ver entonces ¿Qué pedo? Atuendo Botas No mames ¿Voy a ir de Chacha? O sea ¿Ya de Guerrera Pase a Chacha? Obviamente Voy a quitarle el casco Güey No mames Hay que A ver Pueden ver Botas Hay que quitarle Los guantaletes Las pociones Que dan Son un piso Oh No puedes ir A una fiesta En la embajada De Salmorte Esa Oh Que la madre Como son mamones Atendo armas Ya Ah no Tengo el limón De pinche escudo Que la Casi Ropa Ya chinga Ya Ven Órale Supongo que servirá Deberías pasar por Unos invitados Al menos hasta que abras la boca Órale Que guapo estaba Todo dispuesto para tomar el carruaje a la embajada Ok ¿Y ahora? Eh ¿Tengo que hablar? Supongo que servirá Deberías pasar por uno de los invitados Al menos No es momento de echarse atrás Te he puesto todo en tus manos Además de la vida de Marble Ahora Haz lo que hay que hacer Y actuemos antes de que perdamos la oportunidad Ah Como eres mamona Cámara Otra vez Ok Supongo que servirá Deberías pasar por uno de los invitados Al menos hasta que abras la boca Todo dispuesto para tomar el carruaje a la embajada No te preocupes Estará todo aquí esperándote cuando vuelvas Ok Asegúrate de volver con vida Y con la información que necesitamos Buena suerte Que empiece el desmadre Banda Aquí va a estar bien Cachín Cachín Cachón Cachondón Este va a estar bien cabrón La neta Eh Oh Miren esa hecha Ah la goma Nórdicos Que vengan una amarga En todos los elfos Era el finca ¿Vieron? Ah Alguien que viene a última hora La justicita de el Te doy la bienvenida A la embajada de Falmor La invitación Por favor Si le pongo esto me van a mandar a la verga ¿Hay algún problema? Le pongo a ver que pasa Por supuesto que no Es solo una formalidad Tengo que ver tu invitación Ok Muchas gracias señora Adelante Si llegan carruaje Nada menos Te escudo Buena señora Mi tardanza se debe más A que me he perdido Por estas condenadas montañas Que a mi deseo de llegar tarde La embajada de Falmor Te dará bienvenida Si está bien grande ese güey Muy lento Te doy la bienvenida Creo que no nos conocemos Soy Elenguen Embajadora de Falmor en Skyrim ¿Y tú eres? Ah, sí Recuerdo tu nombre de la lista de invitados Por favor Háblame más de ti ¿Qué te trae a este... A Skyrim? ¿Qué sucede? ¿Malvor? Confío en que este sea el principio De una larga y mutuamente beneficiosa amistad Sí, bastante a menudo Si algo disfruto más que el lujo Es compartir ese lujo Con los que saben apreciarlo Pero también disfruto Enterándome de los últimos chismos reos Y escuchando los rumores más intrigantes Ok Por supuesto que no No voy a reunir a los hombres y mujeres Más importantes de Skyrim Para luego servirles Cerveza barata y pan duro Esto solo es una muestra De los beneficios que puede esperar Quien simpatiza con los intereses de Falmor ¿Qué conlleva tu ocupación Como embajadora de Falmor? Una de mis tareas principales Es fomentar un mejor entendimiento Entre el dominio Aldmeri Y el pueblo de Skyrim También supervisó las actividades De los justicias mayores Y el pueblo de Salmor Por todo Skyrim Aunque por desgracia Esto ha sido interrumpido Por la guerra Nunca entendí exactamente Lo que hace Un justicia mayor Mientras el imperio Siga cumpliendo Las obligaciones Acordadas en los tratados A mi gobierno No le incumbe La política interna De Skyrim Mis disculpas Más tarde Tenemos que conocernos mejor Por favor Diviértete Gracias ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Has conseguido entrar Bien En cuanto distraigas a los guardias Abriré la puerta Y podremos ponerte en camino Espero que ambos sobrevivamos A este día Quiero hacerlo Marchando señora El mejor brandy colombiano ¿Puedo ser... Colombiano, no? Claro Déjame ver si tengo otra botella De esto Esperaré cerca de la puerta A que todo el mundo Esté distraído Esta parte ya me la ceban Así que pues ya no es tanto pedo La última A ver si me... Fede un montón Miren ese hijo del... Verga ¿Es la señora O es el güey? Es el güey No mames Ese güey está bien carcord ¿Eh? ¿Qué hay que hacer por aquí Para conseguir bebida? Tus ojos bien rojos El güey bien pedo Toma Te traigo un trago Ah Una solitaria Alma generosa Entre una sarta De rácanos Y pavosos Si hay algo Que pueda hacer por ti No dudes en llamar De hecho Si hay algo que podría hacer Por mi Gracias Si necesito A ver Fantástico Ya puedo empezar A recompensarte Por tu generosidad Dime lo que quieres Necesito que me ayudes A montar un número O sea Chequen que está La guardia al lado Güey Se me está quedando viendo Y no me va ¿Escuchas? ¿Sólo eso? Has elegido a la persona Perfecta Podría decirse que montar Escenas es mi Especialidad Hate a un lado Y contempla Mi maestría ¿Saben que hubiera sido chido? Hablar con todos Primero Propongo un britis Por Ellenwey Nuestra amada Vamos 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 Antes de que No tienen Pociones de vida Aquí va Aunque Aunque muchos de vosotros Ya la tenéis Tomará De nuevo Abro ese ¡Abrele cabrón! Claro, claro está Bien, bien Quítame las manos De ti Voy a portarme bien No querríamos Todo bien de momento Espero que nadie Nos haya visto Escabullados Tenemos que cruzar La cocina Tu equipo está Escondido en la despensa No te alejes de mí Y deja que hable yo ¿Vale? Sígueme ¡Órale, papi! ¡Órale, que se me acaba el gameplay! ¿Quién va a Malborn? Ya sabes que no me gustan Los olores extraños En mi cocina Alguien de los invitados Que se encuentra mal Deja que se quede Pobre ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va Contra las normas ¿Ahora me vienes con normas, Sabani? Pues no sabía que estuviera Permitido comer azúcar lunar Quizá debería preguntarle Al embajador Fuera de aquí Yo no he visto nada Tu equipo está en ese cofre Cerraré la puerta Cuando entres No la fastidies Vamos Si se dan cuenta De que no estoy en la fiesta Estamos muertos Mierda, verdad Aquí se pone bien Cabrón el pedo, eh La madre Ahora sí Vamos a la peda Vamos a la peda Me pregunto ¿Pasaré de esa percibida Si me visto como elfo? He ahí La cuestión Carta falsa ¿Por qué traigo la carta? Chale A ver la carta está Eleven primera En la emisora de Emilio Al mes cae en solicitud A la nueva compañera Alixa Cinco de juego Hogar Y vean que si cambia la carta Porque cuando jugué esta emisión Decía trescientos cinco No doscientos uno Ok Empieza la fiesta ¿Has visto la marcha De otras comunidades? ¿Con quién están? Son de esos que vienen A aplicar el tratado No sé si ya matarlos De un chingadazo ¿Qué pedo? Es más ¿Vamos a guardar de una vez? ¿Vamos a ocupar los ataques De los dragones? Oh, estupendo Me preguntaba ¿Cómo íbamos a defender Este? ¿Vosquen por un sombre De la toda puta? Es un desmadre esto ¿Eh, señores? Si a partir de un dragón Quizás tengamos suerte Y se coma primero A los magos A lo mejor Eso nos da tiempo Para matarlo Me gustaría ver A esos desgraciados Arrogantes Puestos en su sitio Siempre mirándonos Pero claro Yo cuando jugué Esta misión Manda Yo era nivel ocho Nivel ocho Mejor volvemos A nuestra ronda Y traía un arma Que bajaba De a siete puntos No mames, wey Uf Ah, que la verga Oh, mierda No, pensé Que me lo iba a topar Aquí Alguien habló Espérenme A la madre A la madre Pues ahora le puedes Robólar, hijo de la chingada Deseas derrotarme Y me voy a ti Ah, pues ahora le entra De a la madre Debes portar su espada La comadre Hasta allá salió su espada ¿Vieron? No, es que no, anda Estas güeyes Se pasan Pero de lanza No traía nada Este pinche jodido Esto que es Sabor poco común La verga De aquí a Saquear todo lo que podamos Botas buenas Y potería y media Que pedo, wey Oh, que es eso Que es la azul Magia definitiva Aguante vigoroso No es espino Esto también lo llevo Aedra y Daedra De esto me ha hablado Mi amigo Al que juega Skyrim Chaneke Se llama Chaneke Está en el canal Gemidogamer Por si quieren ir a visitarlo Los Daedra Que son como Los dioses más verga Puedes tener Además de ellos O cosas así Oh, miren Puta Madre, wey Sácatelo Chulo, eh Ah, estúpida luz Es que como tengo El anti-slicing Bajo Por eso se ve así La luz De repente Culeo Bibliografía Rebellión Prima Es que nada más Hay unos títulos Que suenan interesantes Historia y cultura De los ¿Qué es eso? No, ya la había visto De hecho En algún otro lado Voy a meterlos Allá abajo Así que ya no hay Tanto pelo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Miren Esta madre Tienen aquí Amatista Carbón vegetal Todo Pincho Una puta Taza Ropa bien Verga Pero ¿Qué chingadas, wey? Luego me atasco De tonterías Esa de la roma Ok Aquí hay una puerta Pero aguántenme Es que aquí Es donde se sale No Orígano Aquí más Lo mismo Cuenco de madera Y esto Vámonos Déjenme ir a ver Allá abajo ¿Qué onda? Aquí no hay nada Wey ¿Se pueden romper? No Ropas buenas Pues ni tan buenas ¿Eh? Deberían costar Más Esa es una cerveza Nórdica Eso no Se requiere una llave Déjenme ver aquí ¿Qué pedo, no? Que la última vez Que hice esto Me saltó un montón De cosas De buscar Armario Nada más estas Todas ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen Una calavera De troll? Ajo Para los vampiros Botas Nada Esto no Bala Es esto Esto sí La taza Y el diamante No Wey Aquí también se sale Es para salirse Pero Por aquí no me voy a salir Porque Está más hardcore Salgo directo Con los cabrones No quiero eso Carbón vegetal Olla Oro Ahora le doy esas botas Y no vale nada Wey ¿Qué es esto? ¿Cuánto está el morf? Nah Pinche ropa Bien chaqueta Está como encantada Su ropa Pero está bien chaquetera Banda Aguanten Que por acá también había cosas Puta luz Wey ¿Cómo acá eso? No vale No dale Si wey Ya que no 25 wey ¿Son de plata? ¿Qué pedo? Escoba de avaro Escoba de avaro Escoba de avaro Pues ya A repársela Se ha dicho Cara de bicho ¿Escucharon? Escuchó algo Faltó revisar Este wey ¿No? Nah Ahora sí banda Que empiece la fiesta Armas Atuendo Armas Debió Me he traído Las que hacen más daño Queda agachadito Porque aquí se pone Hardcore El asunto Aquí como cinco cabrones La chingueso Madre ¡Para de puto! ¡Oh! ¡Qué pedo con su espada! ¡Basta ya! ¡Vale! ¡Bust! ¡Orale! Vamos a darle Chiqui riqui 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 Compasione que mis bolas No te muevas cabrón ¡Para de puta madre! ¡Vale! ¡Ven! ¿Se ven todos esos puntitos? Son los weys que están del otro lado ¡Para de puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Subtitulado por El Salvador Magia Destrucción ah hijos de la chingada no abandonan no y a la hora de salir de aquí van a ver esto si es un pedo es un pedo y no mamadas en serio eh que pedo de que lado era? déjenme ver si puedo meter a las weyes son bien castrosos también salen de este lado es inútiles que raro que se alertan la última vez ni se alertan ni nada wey estaba de hecho pasado un wey por aquí te lo regalo te lo regalo te lo regalo toma quiero salir no me puedo pasar por ahí? no puedo es que son bien castrosos no no si tengo que enfrentarme a ellos así que saben que? déjenme intentar matarlos holi no no ahi esta terminare con tu miserable vida tb no es que no pasan los que me dan miedo son esos Ahi esta, ya nos faltan estos pinches inútiles, pero mis fechas no pasan. Ven, ni siquiera eso pasa. A ver, saben que voy a hacer? Vamos a calentar las cosas, no? Muerte imbécil. Alteración, pierro brisa, mejora el índice. Que es esto? Orale, wey. Pero que decía? Transforma una pieza de plata mineral de hierro. Ah, transforma una pieza de plata mineral de hierro. Ya lo tengo a nivel. Ah bien, ya vieron eso? Que pedo. El otro que es transmutar. Mmm, es lo mismo. Principiante. No tienes magia suficiente. Ok, déjenme checar esto. No me esta agradando. Pociones. Porque no creo que, creo que no traigo. Había agarrado una. Curación magia. Abundante. Ahí esta. Bueno, igual no me alcanza. Ilusión. Valor. El objeto así siempre recibe algo de salud y aguanta adicional. Destrucción. Restauración. Custodia inferior. Aumenta el índice de armadura en 40, 40 puntos de daño. Ok. Que mas tenemos? Tenemos los gritos, poderes. Y ya. Destrucción. Unas pinches chispasas, puto. A chingar. Este es el escudo. Objeto. Magia. Destrucción. Este es el de llamas. Y... Vamos a ponernos poción. Porque ya se me acabo otra vez. Uy, wey. Me subió todo. Terminamos la miserable vida. No, pues no. Puta. No, esta cabrón. Ni le voy a dar. Pero ya mas es uno, no? La chinguesa madre. Vamonos ya banda. No pasa este pendejote. Y aqui hay otros weyes aparte. Fuck it. Yo soy nivel 13. Soy yo, wey. Adivina quien sigue. Uy, se la aplique, no se como, pero se la aplique. Si, si, si. Esto no. Si, si. No. Órale, magia de destrucción cuesta. X, X, X. Órale, que bonita. Ya me da un daga ya cuando mate a medio mundo. Matista, oro. Esto también. El vino también, porque no. Puta, es bien fácil. Pasar esta misión ya con nivel. Porque. Siendo a nivel 8. Puta, wey. Como cuesta. Unos panquecitos. Me gustan los panquecitos. Vasija, 5. Y una daga. Luz. Por favor, no me falles. ¿Qué coño es eso? Buscan más de pez asesino. ¿Para qué chingados? Un tambor. La reina loba. Liboraje de quién sabe quién. Pitos. Déjenme checar bien esto, porque así la última vez no lo revisé. Se me hizo un pedo. Un pedo de papel. Un pedo de papel. Se me hizo un pedo de papel. No se me hizo un pedo de papel. Miren. Ya había algo. Sí, en fin. Muchos libros en el piso, qué pedo. La pluma no. Estos son de poción de veneno débil. Difícil. Uy, pero mira todo lo que te llevas. No te quedan ganzúas. Fuck you. Y aquí hay unos güeyes también y están bien hardcore, verme. Se me olvidaba. Ok. ¿Qué es esto? Taga de hierro. Ok. Investigación dragón. Rozier. Rozier, la llave de no sé qué madre. Un queso. Aquí creo que... Si es aquí. Si es aquí güey. También se ponen bien hardcore. Los morros. Ropas buenas. Ney. Ahora sí que cosas que valgan la pena güey. Es que qué chingas me llevo pura pendejada. Es que hay dos entradas. Hay una aquí y hay otra allá. Lo he ido allá arriba, aguanten. A ver, vamos a empezar por acá. Miren. Les digo que hay un chingo de cosas. Hay que fijarse bien. Esa madre. Oh, gema poco común. Bueno, pues está. Es una gema... Traslado de objetos robados. A ver, a ver, a ver, a ver cómo está eso. Objetos. Armas. 200 y no pesan nada. Pues no sé, banda. Orégano. Lancha. Esto no me sirve. Existo. Quien deja oro por todos lados güey. Regeneración. Más oro. Oro, sombrero. Ajá. Una caja fuerte. Botas enanas. Órale, güey. Arco de plata con piedra lunar. Sí, me lo voy a llevar. ¿Saben por qué? Casi no traigo nada. Así como para que me pese, pues no. Entonces no hay pedo. Que más, ¿dónde faltaba allá adelante, va? Aquí, miren. Ok. Yo dejé una plancha encantada. Qué pedo, güey. ¿Va a pegar con la plancha? No mames. Aquí hay algo. Que... ¿Qué pasa con los cráneos estos que tienen aquí? Pinches loquitos. Esa auxiliar no tiene nada. Cofrecitos. Pies de oro. Pinches jodidos. ¿Qué? ¿No puedo abrir ahí? ¿Qué tal? ¿Qué hago? No puedo abrir. Aquí es. Oro, botas. Y más botas. Eso es todo. Ahora sí vamos para allá abajo porque aquí se pone bien hardcore el pedo. Vamos a entrar por acá bien yolo swag. A ver qué pedo, ¿no? Aquí con súper cuidado. Aquí abajo hay unos güeyes. Espérenme. Vamos a ver lo del nuevo nivel de una vez. Híjole, ¿qué les hubo? El aguante. Concuración, ilusión. Alquimia. Elocuencia. Robo. Sí, manda. Esto ya urgía, 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 la neta. Es que aquí se viene a poner un pit. Y voy al guardia, voy al guardia. Ya me vio. Qué chingo de su madre. Vamos a romper madres, ¿no? De eso vengo. Ahora le pico. La muerte es la única forma de ponerse en tu miseria. Toma. Eso dolió. Había un mago antes. Y ahora ya no está. A ver, aguanten. Tuendo. Es que no traigo mi ropa común. No me gusta traer esta. Es una sala de torturas, güey. Herramientas de un balsamar. Es como de tortura este pedo. Aquí está el cofre. Ambras. Chicalderon. ¿Qué es esto? Una plancha. La flecha negra, volumen uno. Eh. Hace pala. Una masa. Una masa cuata. Unos huesos. Panzana verde. Un esqueletón. Un esqueletón. Déjenme checar porque a ver si no me salte algo. Que voy a hacer de importancia. Bajada solar. No. Esto no. Vamos a ver qué más hay. Ok. Esto nada. Esa es la otra puerta. Oh, miren. Eche escudo culero. Ese no lo quiero. Vean este escudo, güey. Qué marrón. Un cople. Oro. Coración. Amuleto zenitar. Los precios son... Órale, güey. No tengo la llave. Hay que recordar que aquí arriba no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son Yelma, armadura. No, ese no. No, chelas. A ver. También chaquetos. Todos, güey. Güey. No hay nada. Es que saben qué? Que el mago que aparecía aquí es el que maté al principio. A la madre. Masa élfica. Y ya no tiene nada. Que me importa. Nada más falta este güey. Sacarlo. Ya te lo he dicho. No sé nada más sobre esto. Bien. Como quieras. ¿Por qué no me matas y acabamos de una vez? Hay un anciano. Lo he visto por Riften. No sé dónde vive ni tampoco conozco su nombre. Sí. Coincide con la descripción de ese tal Svern al que buscas. Puede que sea él. O puede que no. Es todo lo que sé, ¿vale? ¿Qué? ¿Quién? Entonces, ¿qué quieres? Escucha, espía. Estás atrapado aquí dentro. Sí. ¡Claro! No sé lo que tú digas. Vamos, por aquí. He visto a los guardias utilizar esto para deshacerse de unos cuerpos. Ya llegó alguien. ¿Me escucharon? Puta madre. Puta madre. Tú es tu primero. ¿Quién eres? Espérenme. Salgamos de aquí. ¿Hay alguien ahí? Aquí estoy, hijo de tu puta madre. A ver, ven acá. Son dos putos. Eh, te encontré. Sí, me mataron al cuate ese. No manches. Ah, chesa la verga. Quiero observar totalmente. Iii, me lo mataron. ¿Qué voy a hacer, banda? Robarlo, ni modo. Magia menor. Es que esos güeyes llegaron hasta después, puta madre Vino del alto Puta madre, lo mataron y no lo tenían que matar Ahora sí, banda He visto a unos guardias arrastrando cuerpos por aquí Tal vez sea una salida Supongo que sabes lo que haces, yo tengo que buscar una salida Vale, pues córrela en chinga Banda, aquí me va a salir un pinche tron Ya me lo han hecho antes Híjole, y está bien cabrón y hay un montón de tesoros abajo Ese cabrón, hijo de la mierda Muévete, muévete, muévete Quiero que se lo chinga él primero Para yo robarme todo lo que pueda, güey, después Vamos, si lo podemos matar No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Pinche puto, no te vayas Se va pero por un ratito y vuelve a regresar el güey Y es que aquí en esta cueva, aquí abajito hay un chingo de tesoros Se le está subiendo a la vida Me la va a aplicar, cuánto apuesta Me la va a superaplicar este cabrón Estoy seguro Según ya no está pero sí está por ahí el güey A ver, a ver, aguanten Se me acabó el gameplay, pero aguanten, aguanten ahorita Bueno, ahí sigue el hijo de la mierda ¿Creen que pueda en chinga bajar y robarme todo? Es que, de hecho, la historia va así, ¿eh? No, no creen otra cosa Ahí viene Ahí viene Don Chiles A ver si la podemos armar Es que no creo que pueda escalar, bandero A ver, aguanten Ahí está el hijo de la verga A ver, me voy a matar En los tanates, güey Ya le bajo lo suficiente y lo voy a ir y lo mato Hijo de tu puta madre, ahorita lo voy a matar, hijo de la verga se va wey, no de que te vas papá, ahora si te voy a matar. Un tostadito pendejo, un tostadito, hijo de la verga, voy a buscar, cierto pero antes no era hombre, les digo que aquí hay cosas, la ultima vez no le busque chido y sabia que había cosas chidas. Mis flechas hijo de la verdad, y se murió ese wey, y la otra vez si sobrevivió wey, pero porque me bajé en pieza con él. Estas mis flechas que tiré aquí que pedo, a ver acá abajo que hay, nada verdad. Es el bosque, no me puedo agarrar, aquí tiré un montón de flechas y ya no están. Aquí la ñunga, y ahorita van a ver el pendejo que me va a salir ahorita en el bosque, pinche no. Bueno, si es que me sale, ¿no? ¿Escucha? Vámonos más, banda. No, 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 qué pendejada. ¿Hasta ahora hasta dónde me van a mandar? Hasta acá. A ver, si me puedo aventar viejas rápido, esperenme, quiero ver si me aparece ese wey. Ve un wey que está bien tarado. Pero tarado con ganas, eh. No lo veo. Ah, por aquí me había salido la otra vez. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí wey? Ah, ¿los mató él? ¿Una buena muerte? ¿Por qué quieres morir? Dice, no estaría bien tener esposas con esta edad. Así que moriré. Malacan me ha dado la visión de una muerte gloriosa. He de esperar aquí hasta que me encuentre. Como puedes ver, todavía no ha llegado. Sí. Si me tumbase y me dejase morir sin más, Malacan no estaría satisfecho. Oh, mierda, a pelear con el señor. Oh, ¿y cómo ven? Tal vez. ¿Estás seguro de eso? ¿Creen que sea muy hardcore? A ver. ¿No puede ser guardado rápido? Estoy seguro que te daré una buena muerte. Ya veremos. Dale. Está hardcore el cabrón, eh. Pues... ¡Royad! Corre, 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 corre por el boulevard. Ahí está. Su muerte digna. Uff. Gracias a Dios por ese pinche grito, wey. No, ese no era, banda. Hay otro wey más idiota todavía. Que me trata de asaltar. El imbécil. Y dije, pues bueno. Obviamente lo puedo hacer cagada, ¿no? Pero no salió ahora. Ahora salió este. Muerte digna. Pero si estaba hardcorecito, pinche orco, eh. ¿Escucharon? Otra vez se escuchó. No sé qué sé. Bueno amigos, pues ahora sí. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Nada más me voy a trasladar. Lo que sería el lugar donde me mandaron hasta acá. Hijos de la... Y bueno. Lo que voy a hacer, banda. Es adelantarle un poquito. Porque estamos avanzando demasiado lento. Para los capítulos que llevamos. Vamos muy, muy lento. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Terminando el capítulo con un bug. Super extraño. La guardia puede ponerse un poco nerviosa. Si una mujer se acerque. Perdón. Se me olvidó de lo de la espada. Se movió, ¿vieron? Todo acá. Chale, wey. Bueno amigos. Pues ahora sí. Hasta aquí el episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.